Controles a las entradas de la ciudad continúan adelantando las autoridades del puerto petrolero para controlar el ingreso de personas que llegan a la ciudad. Nos encontramos acá en el sector La Virgen haciendo un control muy riguroso porque nadie se nos está escapando, definitivamente es un control junto con la policía, con la armada, con todo el equipo de la alcaldía distrital que estamos trabajando 24-7, con turnos de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6, trabajando todos los días, y que toda persona que entre debe contar con su permiso. Si no tiene ese permiso, por supuesto debe tener también la prueba del COVID-19 negativa y si no la tiene, se devuelve. El objetivo es poder controlar el ingreso de estas personas que llegan y que cumplan con los requisitos establecidos como tener vigente la prueba del COVID-19 y el respectivo permiso en caso que sea por situaciones laborales. Pues pensé que no estaba haciendo control porque venía y veía todo como normal y dije, bueno, ¿qué pasó? No, no hay control y me preocupé, pero ya viniendo otra vez de vuelta ya veo que hay control, entonces ya veo que se ha mejorado. Eso está muy bien, claro, porque con esta pandemia toca cuidarnos. El control se viene realizando hasta las altas horas de la noche con el compromiso de velar por la vida y la salud de los barranqueños. Igualmente se conoció que hay personas que pretenden ingresar a la ciudad sin los requisitos establecidos. La ciudad de 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 la ciudad ¡Gracias!